Según Monsetomé, hay una previsión de que Alexia juegue el viernes en el partido de España contra Países Bajos. Vamos ya mismo con todo. Muy buena gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FLEPEFUTBOLFEM. Les grabo para hablarles del tema del día de ayer que fue bastante picante porque Monsetomé dio una entrevista en RTV y entre otras cosas habló sobre la presencia de Alexia en el partido de España del viernes contra Países Bajos. Esto dijo Monsetomé, tenemos que ver su evolución en estos días y decidir si entra dentro de las 23 o no. Al final es una intención clara por ambas partes de que esté aquí y que no haya ningún problema. La dirección deportiva ha hablado con el club, hemos valorado que podía participar. Hay una previsión de que pueda estar dentro del campo. Sí, gente, lo que escuchan. Efectivamente hay una idea de que Alexia pudiera jugar en el partido contra Países Bajos. A todo esto se repite la genialidad de convocar a 25 jugadoras. En vez de convocar a 23 jugadoras con alta médica, 23 jugadoras disponibles, se convoca a 23 jugadoras disponibles más dos que están recuperándose de una lesión para ver si se puede forzar a esas dos a que lleguen a jugar y descartar de la convocatoria a otras dos que están perfectamente disponibles. Básicamente esa es la genialidad que inventó Monsetomé en la convocatoria anterior. En la cual lesionó a Irene Paredes. Entonces, como les digo, está esta genialidad de convocar a 25 para ver si puedo forzar a dos lesionadas para que entren dentro de las 23, descartar a dos jugadoras o a una, depende si puede forzar o no. Esta idea, que para ella es una idea genial, a mí me parece una idea horrible, sumamente perversa y perjudicial, no solo para las jugadoras convocadas que están lesionadas, sino para el grupo en general. Tema de Alexia, puntualmente. Recordemos su último partido fue el 14 de noviembre contra el Benfica. En el medio tuvo una retroscopía, más o menos cerca de fin de año, cerca de las navidades, y aún no tiene el alta médica. Es decir, se está recuperando, hizo parte del entrenamiento con el grupo, pero todavía no tiene el alta médica, ni mucho menos jugó ningún minutito contra ningún rival, ni nada. Así que a mí me parece una imprudencia total, sobre todo porque, aunque fuera que entre algunos minutos después, o lo que sea, si va de titular ya me parece una locura, pero si juega unos minutos, a menos que España esté ganando, qué sé yo, 4 a 0 sobre Países Bajos, me parece una gran imprudencia porque es un partido súper exigido, semifinal de Nations League contra un rival como es Países Bajos, sería ir de 0 a 100. Lo peor de todo es que se dijo que iba convocada por dos razones, una que tenía que ver con que tiene un rol de liderazgo y que es sumamente necesaria su presencia allí, y otra que era el tema de que Alexia quería continuar entrenando, quería continuar teniendo entrenamientos de alto nivel, de alta exigencia dentro de todo, y al final pues no, todo eso era un verso, todo era evidentemente una mentira, porque efectivamente lo transmite la misma Monse Tomé, hay una idea, hay una intención de que juegue, entonces como les digo, evidentemente se la convocó con una intención de ver si llega o no a jugar, mientras que por otro lado se decía que era por una cuestión de liderazgo, que se iba a seguir a rajatabla las recomendaciones de los servicios médicos del club, y la verdad de la milanesa muchachos, acá había mucha gente también que me decía flepe, pero es totalmente comprensible, ya quiere, bueno mismo yo también entiendo y lo dije, me parece totalmente comprensible que quiera ser parte, que esto es una cosa histórica, porque pueden clasificarse a los olímpicos, verdad que es una jugadora que aporta mucho fuera de la cancha también, porque es la capitana, por su liderazgo, por todo lo que ha luchado también por esa selección, pero el problema es que eso es una mentira, y que evidentemente no es un tema solamente de lo que puede aportar fuera de la cancha, sino que están viendo si también puede jugar, entonces el problema es que no se puede confiar en la federación, yo lo lamento mucho, pero es así, no se puede confiar en la federación, menos que menos se puede confiar en Monsetomé, que yo ya perdí la cuenta de cuántas mentiras ha dicho esta mujer, pero lo que más me preocupa es la situación en la que se puso ahora Alexia, que para mí se ha puesto ella sola, básicamente en esa situación, con ayuda de la federación, pero se ha puesto en una situación muy complicada, ya hay mucha gente muy enojada criticándola, como nunca antes, criticándola, otros tirándole hate, y bueno, los que intentamos poner un poco de calma en todo esto, nos vamos quedando sin argumentos, porque de golpe podríamos decir, es entendible, podemos llegar a comprender lo de los entrenamientos, lo del rol de liderazgo, pero al final, con esto que dijo Monsetomé, todo eso se cae, o sea, ya no podemos decir que podemos estar tranquilos, que se va a seguir a rajatabla todos los procesos, evidentemente no, evidentemente la idea es ver si puede jugar, y yo entiendo que es una baja re heavy, la verdad es que la pérdida de Alexia dentro de la cancha para una selección como España es una baja muy sensible, pero la vida es así, son cosas que pasan, y le pasa no solo a España, le ha pasado un montón de selecciones, sin ir más lejos, el viernes, Países Bajos, va a jugar sin Shield Roar, porque lamentablemente está con una rotura del ligamento cruzado anterior, digo, las selecciones lamentablemente tienen bajas muy sensibles, muchas veces de la jugadora más importante, de la capitana, de la dos veces balón de oro, es un bajón, pero son cosas que pasan, y si no se respetan esos procesos, está bien, ella había vuelto, incluso jugó en el mundial, pero después se tuvo que hacer nuevamente una artroscopía, y está en ese proceso de recuperación, entonces, si no se respetan esos procesos, es muy perjudicial, y es perjudicial para todos, es perjudicial para la misma selección, es perjudicial para la jugadora, para el fútbol femenino, para el club que le paga el sueldo y que quiere contar con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Mi conclusión de todo esto es muy simple, no se puede confiar en la federación, y no se puede confiar en la palabra de Monse Tomé. Ya me dirán ustedes en la caja de comentarios qué piensan de todo esto, por supuesto los estaré leyendo, muchas gracias por dejar ese poderoso like para apoyar el canal, y no olviden suscribirse si todavía no lo hicieron, les mando un abrazo enorme, chau chau. Gracias por ver el video.